En la Feria de la Seguridad estaba mostrando todo el portafolio de productos de cerraduras digitales que hoy en día estamos lanzando en el mercado. Como Yale siempre ha sido una marca residencial, está enfocada en este mercado, estamos teniendo todo el portafolio de productos de cerraduras digitales que permiten apertura con biometría, es decir, con la huella, o por medio de clave, o con tarjetas de entrada, o por manera de control remoto, todo enfocado al mercado residencial. En este momento tenemos alrededor de unas 10 diferentes tipos de productos que te están permitiendo hacer ingreso a tu casa de una manera totalmente diferente y siempre conservando la seguridad de Yale. Bueno, en este momento voy a presentar la cerradura Yale Realty, la cerradura Yale que estamos lanzando en este momento al mercado. Es una cerradura que funciona con sistema de apertura por medio de huella. Aquí tiene un lector, es decir, puedes darle 20 huellas diferentes a cada persona de tu hogar. De esta manera que puedes tener ingreso para 20 personas. Aquí lo importante y lo que nosotros estamos lanzando es el no más uso de las llaves. Que no tengas que salir con llaves a tu casa, siempre conservando la seguridad que te ofrece Yale. Otra forma de ingresar esta cerradura es por medio de clave. De esta manera, cuando la puerta está cerrada, puedes ingresar con la clave. O en última opción, que es lo que no queremos que ocurra, también tiene la opción de una llave de seguridad auxiliar para poder ingresar a tu casa. Entonces esas son las tres maneras de ingresar. La cerradura también cuenta con algo muy interesante y es que siempre que sale de tu casa, queda abierta, pero ella detecta que la cerradura ha sido ya funcionando de manera cerrada y cierra automáticamente. Lo que te da una gran ventaja es que siempre te garantiza que la puerta de tu casa quedó cerrada. Otra ventaja de esta cerradura es que viene con una alarma. Es decir, cuando alguien rompe o intenta instruir a tu casa de manera violenta, ella lo detecta y dispara una alarma, la cual te avisa a los vecinos que ha habido un ingreso de forma violenta a la casa. Para desactivarlo es por medio de la clave y se desactiva. También estamos lanzando al mercado nuestros ojos mágicos digitales. Este ojo es una mirilla tradicional, pero con la ventaja de que ahora está reemplazando y viene con la funcionalidad de que ya cuando la persona timbra, ya no tienes que acercar tu cara a la puerta para ver quién es, sino solamente escuchando un botón puedes ver quién se encuentra en la parte de afuera. Esa es la versión que tenemos nosotros, estándar. Tenemos otra versión mejorada que viene con un sistema de timbre. Cuando la persona se acerca, timbra y en ese momento que está timbrando queda la foto de la persona grabada en el interior. Entonces yo cuando llegue por la noche a la casa, puedo ingresar y puedo revisar quiénes son las personas que han estado afuera o quiénes han estado timbrando. También tiene una ventaja muy especial y es que viene con infrarrojo. Es decir, que así esté oscuro en la parte de afuera, ella va a poder tomar fotografía o grabar video desde el interior. Si la persona, por ejemplo, no llega a timbrar, yo puedo tomar desde adentro y puedo hacer también toma de fotografía, como en este momento acabo de tomar una foto. O también tengo la funcionalidad de poder grabar video, como lo hago en este momento, que estamos grabando video. Entonces, esas son todas las ventajas que estamos trayendo hoy en día al mercado.